Silvana, ¿cómo está el pastel? ¿Está rico? Silvana, ¿cómo está el pastel de la eternidad? Gracias, Karen, ¿cómo está el pastel de la eternidad? Silvana, ¿cómo está el pastel de la eternidad? Silvana, ¿cuál es el pastel de la eternidad? Silvana, ¿qué le gusta el pastel de la eternidad? Silvana, ¿qué le gusta el pastel de la eternidad? ¿Tú lo quieres? ¿Quieres más? ¿Sí? ¡Apú! ¡Sí, apú! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Apú! ¡No, no, no! ¿Qué hay? No, 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 no! ¿Qué hay más? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Para! ¡Mir! 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 ¡Mira! ¡Mir! ¡Mir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tiene tres horas o no? ¿Alcohol? No, 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 no. Mira, el diablo de la planta es fibra. La batería en la canta llena, mediana, o para... Ahí, para todo. O trae, o para yo. Oye, es un usuario. ¿Y cómo te le haces? Alcolate en el pueblo, ¿eh? No me diste a mí, era. Ah, ahorita. Ahí está. Pero mira, él está aquí. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Es un pedazo, hombre. No, es que como se estaba cantando, ¿verdad? ¿Es un barco de dos? ¿Ah? ¿Es un barco de dos? ¿Para qué? ¿Como lo sentiste? ¿Estás más o menos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo clientes de San? Porque ya estaba yo recibiendo el inicial. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Eric? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué te llamas? ¿Vas a buscar? ¿Vas a buscar? ¿Qué te llamas? Sí, lo probó. ¿Qué es lo que le llamas? Este cuento me está bien puesto. ¿Vas a buscar? ¿Qué? ¿Vas a buscar? ¿Vas a buscar? ¿Qué es lo que le llamas? ¿Qué es lo que le llamas? ¿Qué es lo que le llamas? ¿Qué? ¿Cómo pellete pastel se le quita? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No le voy a mordir a un mal?